¿Cómo están mis hechichincles, mis vapeadores indecentes, amantes del vapor ajeno? Hoy tengo un pequeño video sobre un RTA y este RTA proviene de la compañía OckVape en colaboración con Mike Vapes, Mikey Vapes él, la Miguel Vapea, es un reviewer que está en YouTube, ¿verdad? Él hace videos sobre, sobre datos y aparatos para el VPO Este, él es diseñador, aparte de ser reviewer, es diseñador y ya diseñó el Icon, el Icon RDA, el Iconic RDA, el Recurve RDA Este, el Intake, ¿verdad? Intake RTA y también RTA y también acaba de diseñar y acaba de salir un mod de Squonk se llama también el Recurve, Squonk Mod es un mod que es para Squonk, ¿verdad? Tiene, tiene su botellita y una sola batería y le cabe de 18650, 20700 y 21700 es de una batería, pero le cabe en tres tamaños de baterías en el aparato y es para Squonk Entonces, ya he diseñado varios, varios, este, atomizadores y ahora sacó su primer mod, ¿verdad? Este, y este, este, este RTA no es una excepción porque muy buena es de RTA me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Déjenme enseñar lo que trae la cajita y después le voy a dar mis pesadientes sobre él Bueno, muchachos, vamos a ver lo que tiene la caja cilíndrica del Intake RTA de Oak Babe y Mike Babes, Miguel Baipea Este, este es en el color azul Toda la mercancía de Oak Babe viene en estas cajas cilíndricas Están bien, no me molestan, me gustan Este, bueno, vamos a ver el contenido Le doy la vuelta Sale a la madre, sale una chingada Bueno, este es el, 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 el el triple desarmador que viene siendo dos planos y uno de estrella El primero que viene arriba viene el tanquecito también viene tu tanque Oak Babe Intake este, en color azul con la punta 810 y viene el, el pin no se puede quitar, este ya es fijo pero resalta suficientemente para que haga buen contacto Entonces está el tanque y adentro de aquí le vamos a quitar esta parte de aquí a sacar la chingada ¡Pare, la, pare, la, pare! Ahí está, vamos a quitar esto y adentro hay más chingaderas no hay nada ahí este es un tanque adicional un cristal adicional y más empaques de colores y una punta, otra punta 810 en negro de Derlin y un adaptador 510 también viene ahí o sea, viene el adaptador 510 otra punta 810 los empaques cambiar los de color y también vienen tornillos vienen uno o dos tornillos no, vienen dos tornillos adicionales para la para la base del tanque esto es lo que viene los empaques el video adicional este y esto es lo que viene adentro ahora vamos a quebrar las partes para que las vean voy a poner el video aquí la herramienta aquí los empaquitos esas chingaderas ahí vamos a quitarle la punta aunque la punta sea 810 el diámetro realmente el agujero es 510 ¿verdad? porque esta es de un solo una sola resistencia tiene su empaque aquí este disco para ajuste de aire se puede quitar si les gusta para limpiar y tiene un empaque también ahí uno ring este vamos a quitarlo de aquí abajo para ver la base y aquí vemos la base bueno antes de entrar a la base creo que vean la chimenea es recta no tiene o sea no tiene redondeado es completamente recta y tiene dos dos agujeros en los lados y el del medio que viene siendo la chimenea que va a la punta el vidrio este te quito el ring aquí el vidrio este se puede quitar el vidrio lo puedes quitar y lo puedes cambiar los vidrios este de burbuja te da 4.2 mililitros de líquido que puedes que puedes y es mejor a mi me gusta con más capacidad y este 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 vidrio de burbuja no está tan 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 redondado tan grueso está bien el tamaño me gusta que no está tan no sale tanto ¿verdad? y este es de 2.5 mililitros ese es más chico se va a ver más recto ¿verdad? pero el de burbuja te da mejor capacidad y probablemente es la que más preferencia va a tener por la capacidad ahora vamos a ver el deck o la plataforma es de 2 postes 2 tornillos tiene aquí un tornillo y un tornillo no importa que pata pongan donde pata porque un lado es positivo y un lado es negativo si pones una pata y una pata va a hacer contacto bien y va a conducir estos dos tubos estos dos tubos huecos es donde entra el aire el aire estos tubos se ganchan en esta parte de adentro el aire entra el aire va a entrar por aquí arriba va a pasar ahí abajo esos agujeros va a pasar por estos tubos y va a salir por abajo de la resistencia a veces esos tres agujeritos que tiene esos tres agujeritos que tienen ahí esos tres agujeritos esos que están rectangulares ahí es donde pasa el aire y sale hacia arriba y pega por abajo de la resistencia y estos agujeros en las orillas que viene este de aquí y este de aquí eso es para el algodón estas son las partes que vienen esta es la base es para unos una resistencia sencilla bueno vamos a ponerle su resistencia y vamos a vapearlo y decirle lo que lo que pienso pienso del Integar TD ¡Gracias! 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 Tengo que recargar bien recalcada y que se les meta el cerebro es esto el algodón o el wick es el secreto de este RTA y de todos los RTAs es lo más delicado de todos los RTAs tu mecha tu algodón como lo pones en este si se fijan aquí no sé si lo pueden ver tiene un canal tiene un canalito ahí y acá no acá no tiene no tiene el canal nomás lo tiene donde están las mechas donde entran las mechas se abre un canal bueno y ahí es donde entra el líquido y pasa por abajo del agujero y pasa la mecha o el algodón y al codo ¿verdad? este ese esa parte de ahí aquí abajo en ese canal donde está el pozo donde sale la mecha si se fijan no hay mecha abajo la mecha nada más entra o el algodón nomás entra al agujero al orificio y baja nomás como medio milímetro un milímetro y no pasa no se debe de ver colgando así abajo en este en este canalito debe estar este canal debe estar completamente abierto sin ninguna obstrucción en los dos lados acá también igual tiene que estar 100% abierto sin ninguna obstrucción el algodón nomás entra y o sea entra nomás al agujerito es todo lo que tiene que que entrar no tiene que pasar si lo pasas más vas a estar sofocando tu fluyo de líquido entonces tiene que tener un fluyo bueno de líquido de este RTA porque forma un vacuum muy bueno entonces no te va a dar problemas la única cosa es que con cualquier otro RTA si le metes mucho al algodón vas a sofocar el fluyo de líquido pero con este específicamente se tiene que wikiar de esa manera se tiene que poner su algodón así donde nomás entra a los orificios para que no tengan ningún problema bueno vamos a ver ahora si les voy a dar mis pensamientos sobre este RTA como están mis chichitos estamos aquí de nuevo vamos a darles mis pensamientos lo que pienso de este tanque bueno vamos a ver me gusta como se ve se ve está bonito el diseño el estético de esta madre me gusta le puse una punta 510 lo prefiero con 510 yo que con la 810 este para mi el sabor se condensa un poquito mejor con la 510 y esta es una punta de Signature Tips son mis puntas favoritas las Tobi se llaman las Tobi esta es la punta favorita que me gusta en 510 este tipo de tanques ahora que otra cosa me gustó me gustó el sabor el sabor me gusta bastante el sabor así el vapor se condensa a toda madre es un sabor es calientito el vapor no es muy fresco es más calientito porque está más condensado y la restricción de aire avienta suficiente nube para hacer un solo una sola resistencia y tiene suficiente aire para aventar suficiente nube ahora otra cosa que me gustó es el diseño del aire esa es otra cosa que me llamó mucho la atención y fue por la razón que lo adquirí fue por el diseño del aire como entra por arriba pasa para abajo y sale por abajo la resistencia es una de las cosas que más me llamó la atención y por esa razón decidí comprar este 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 ranquecito porque podría salir la atiné la atiné la atiné y pues yo te compro comprar mis chingadas porque a mí nadie me regala nada ni me los mandan en rato ni una chingada yo compro este pedo y nomás lo que me gusta lo que llega a los videos lo que no me gusta pues se va para la caja se va ahí después o después a ver qué chingos hago con él pero cuando no están suficientemente buenos no me gusta hacer el video porque no le voy a echar mentiras es que un pinche tacón madre esa pinche mugreo no vale este este si para la manera como yo bepeo si te gusta el cebo probablemente si te va a gustar este la única razón es como digo es depende como bepea si te gusta el aire más abierto pues este será un poquito más apretado pero no es una cosa mala que sea apretado porque si tienes latirada toda madre de todos modos y el aire calladito calladito el aire la única cosa que puedo decir que a lo mejor me hubiera gustado es de que tuviera un poquito más de aire pero una nada no queda mucho una pinche mamada más de aire poquito nada más pero este 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 RTA si lo pongo al nivel del cebo de una sola resistencia y yo digo que a lo mejor hasta le gana el sabor un poquito este es fácil de construir no tiene tanto pedo este lo más si tienes que ponerle atención a tu algodón cuando lo vas a meter a los a los pocitos del algodón si has así como te enseñé ponle nomás que entran los pocitos y que no haya nada de algodón colgando unos canales adentro que tiene que estar arriba de eso este para que se haga fluyo de líquido verdad este a lo mejor gente va a batallar con eso porque eso es lo que tienen los RTA siempre te tienes que enfocar el RTA lo que hace o deshace un RTA es 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 la mecha los los del algodón como lo pones como lo lo instalas si lo haces mal se te va a sofocar el pedo y te va a dar pinches tiradas quemadas la chingada o si lo das muy suelto te va a empezar a gorear y aventarte pinche este líquido caliente la garganta entonces tienes que poner atención porque es una de las cosas más importantes en los RTAs tienes que hacer tu algodón y ponerlo e instalarlo bien en este caso este RTA específico favorece de esa manera si pones el algodón de esa manera la nube está toda madre este son nomás el airecito que hubiera un poquito más de aire ya estaba toda madre este pero si si está en el nivel del CEUS está en el nivel del OBS en Yenano está en ese nivel tan al tú por tú los tres me gustan los tres están en rotación y este y yo creo que este les gana por una madre una madre en sabor porque sabor es diferente no los otros para que te den un sabor más saturado tienes que subirle un poquito más a los watts esta madre no esta madre lo traigo en .46 y lo traigo en 37.2 watts y me está dando un pinche sabato a madre un vapor sabato a madre y ya vieron que traigo un Fuse Clap un puesto en la resistencia este pero esos mis pensamientos si andas buscando algo cerca del Zeus que se parezca así de sabor y que sea una resistencia este si es algo que puedes ver nomás este como te digo depende si al Zeus tú le cierras porque al Zeus le cierro le cierro el aire un poquito este lo dejo todo 100% abierto entonces este a mí no me gusta el aire muy muy abierto me gusta el aire un poquito más cerradito este está un poquito más cerrado de mi preferencia pero por una madre casi nada este pero si si lo recomiendo si me gustó y si lo voy a seguir usando entonces los veo la otra amor paz y mucho espero bye 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 bye